Hola, ¿cómo estás? ¿Estás escuchando la radio 100? 103.4 La radio FM de Project Software Y esto suena así Que chivo Hay que volar Para arriba, amigo Bueno, amigo Es que tú planeas ir Por la autopista Del oeste Hasta su fin Amigo, la primera acá a la izquierda Señor valiente, mándenme un saludo, por favor Un saludo para mí